Las instituciones y el sector privado dieron sus impresiones sobre el Pacto por la Educación que se firmó en el Valle. Para nosotros como Fundación Empresarios por la Educación es un gusto enorme poder hacer parte de esta firma del Pacto por la Educación en el Valle del Cauca. Una oportunidad para seguir como Fundación apoyando la gestión territorial en el departamento, garantizando los derechos de niños, niñas y adolescentes de poder estar vinculados todos en el sistema escolar que tengan las garantías respectivas para regresar a las aulas de clase y que ningún niño en el departamento se quede por fuera del sistema. Desde el trabajo que hacemos, seguirlos acompañando, seguir brindando las estrategias posibles para fortalecer los procesos educativos en el territorio y así mismo articular nuestras acciones que desde el sector privado también se vinculan para apoyar la educación y así mismo seguir de la mano con la Secretaría de Educación Departamental en todos los temas referentes a la educación y a la calidad educativa. Con el Pacto se generarán rutas de atención para restitución de derechos, acompañamiento psicológico y pedagógico, además de visitas en zonas rurales para la verificación constante del acceso a la educación para la población de edad escolar fuera de los perímetros urbanos de los municipios. Realmente muy congratulada, doy gracias a la señora Secretaria de Educación, a la señora Gobernadora por haber escogido este escenario para la firma de tan importante pacto para nuestra educación vallacaucana. La tarea que tenemos todas las instituciones educativas en el Valle del Cauca es no dejar a ningún estudiante fuera de las aulas, que todos inicien su proceso educativo y lo culminen satisfactoriamente realizando todo el corredor educativo dentro de nuestras aulas. A nivel nacional se ha registrado una deserción escolar de 13.000 estudiantes, una de las causas sería la pandemia, por obstáculos que se presentaron para cumplir con las responsabilidades. El interés que tenemos hoy todas las instituciones educativas es recuperar a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que abandonaron las aulas en este año tan crítico como fue el 2020 para que regresen a las aulas y que culminen su proceso educativo. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro de Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. ¡Suscríbete al canal!